José Lima ha sido uno de los grupos con más proyección internacional en la escena urbana de Guinea Ecuatorial. A nosotros nos gustaría conocer cuáles han sido los pasos que habéis dado para conseguir ese objetivo, ese premio. Bueno, lo que te puedo decir es que nosotros, nuestra particularidad es que teníamos una manera de ver el escenario, una puesta en escena muy diferente del concepto de show en aquel entonces, ¿entiendes? Nosotros trajimos esta manera diferente de ver en el concierto y esto cambió muchas cosas, porque había muchos grupos, grupos que actuaban, sobre todo raperos, pero actuaban sin mucha actitud o sin mucha interacción y nosotros empezamos a traer este cambio de when I say cos, you say rim, cuando digo cos, tú dices rim. Y también el idioma, los varios idiomas que hablábamos, el fan, el español, el francés y todos los componentes que había en cos de rim que formaban una... Sobre todo destacar también que cos de rim es uno de los primeros grupos de este país que empezaron a hacer música original. Ya, ya, así es. Y nosotros teníamos nuestros propios bits, que creábamos nuestros bits y esta es la ventaja. Y después vinieron los viajes, como sabes tú, y la representación en 2007, 2008, hasta alcanzar el festival. Pero, ¿crees tú también que el hecho de que hablarais francés fue una ventaja con respecto a los demás grupos del país? Bueno, yo diría que es una ventaja, pero no te diría que al 100%, porque un talento es talento, ¿entiendes? Sea cantando en español, en francés, en inglés, porque hay mucha gente que cantaba, rapeaban en inglés, como Tony Ninja Rap, un clásico, salud, broda. Sí. Sabes, había muchos que rapeaban en español. Pero bueno, yo creo que fue más por nuestro talento y por nuestra manera de crear la música. Es lo que nos ha proyectado así. En el 2008 fue a presentar, bueno, participó en un festival en Bélgica, en un festival de hip hop. Sí. ¿Cuáles son los países que habéis visitado como Cors de Rind? Bueno, a partir del 2008, con la suerte de participar al Sphinx Festival de Amberes, pues después de ahí, nosotros empezamos a hacer actuaciones en Chad, Camerún. Tuvimos una gira, una gira, porque nosotros, después de 2008, 2009, no viajamos. Ya hacíamos actuaciones aquí. Y es cuando en 2009, nosotros, como teníamos, desde finales de 2008, estamos trabajando sobre nuestro álbum, nuestro primer álbum, que era Isaac Damm, no podíamos viajar, ¿entiendes? Tuvimos el apoyo de un hermano, José Rodríguez, que era el dueño de Medias Communication, o el director general de Medias Communication, que financió el álbum a 85%, ¿entiendes? Y el ISEF nos apoyó en un 15%. Es cuando, después de 2009, sacamos nuestro álbum, presentamos nuestro álbum oficialmente, el Gabao Hip Hop nos vuelve a invitar. Volvemos al Gabao, y llevamos a un grafitero, que se llama Oscar More, que representó a Guinea en este festival, y nosotros nos fuimos para participar en una competición subregional, y ahí salimos segundo grupo. Y este triunfo nos hizo hacer una gira subregional, en Camerún, sobre seis fechas, o sea, Yaoundé, Douala, Bafusa, o sea, eran varias. Y luego fuimos también a Chad, después de 2010, es cuando me voy a Bata. Yo ya vivía en Bata, pero yo vengo aquí, me pagan el billete y todas esas cosas. Ya, y pues es cuando empecé a trabajar un poco en solitario, ¿entiendes? Antes de pasar a esa etapa de tu comienzo en solitario, supongo que después de sacar el álbum Azigdam, vamos a hacer un paréntesis ahí, la canción titulada Azigdam era una de las mejores canciones del año, y me gustaría saber si no hubo un pequeño análisis, ¿no?, de lo que se hizo para que ese álbum tuviera un éxito, porque ese álbum no, desde mi punto de vista, no tuvo un éxito comercial, ni fue muy bien recibido por el público. Me gustaría saber si no hicisteis un análisis para poder mejorarlo en próximas ocasiones o algo así. Bueno, lo que pasó es que, bueno, tanto la gente que nos producía, como nosotros, todavía no teníamos la experiencia de lo que era la comunicación, ¿entiendes? En este momento, las redes sociales, la televisión, o sea, en grosso modo, la comunicación era muy baja, muy baja. Y el tema de los videoclips y todas esas cosas no era muy interesante para ese tiempo, ¿entiendes? La gente, solo tú sacas algo, después lo ponen ahí, pero yo creo que fue el defecto, porque cuando sacas algo, debes moverlo, ¿entiendes? Pero es que, mirando artistas de esos tiempos, Tifila Mirey, Nene Bantú, no son artistas que vamos a decir que tal, ¿no? Que tuvieran gente que conociera el mercado, pero sus canciones tenían éxitos. Bueno, hay que recordar que ellos hacían música popular, ¿entiendes? Música popular significa que música realmente de la gente de aquí, ¿entiendes? Y hay que recordar también que vosotros fuisteis de los primeros raperos de este país que empezaban a salir en pancatas de la calle, que ibas a la calle y en fin le mandabas una pancata en nombre de Coste Obama. Sí, sí, gracias. Sí, es así, pues fue así, ¿entiendes? Pero yo creo que no hubo una buena comunicación. Yo creo que, bueno, los productores vieron que gastaron mucho dinero porque el álbum lo grabamos aquí, después se editó en Francia, se registró también ahí y todo eso es pasta. En ese tiempo, por la música, aparte de TNO, a nivel de Guinea, yo no creo que haya algún grupo de rap que lo haya hecho antes, ¿entiendes? Y vieron que gastaron dinero, yo creo que pudieron ganar unos dos kilos por ahí, o tres. Es muchísimo dinero para la música en ese tiempo. Y cuando traen la cosa, pues hicimos una presentación oficial del álbum, hicimos un gran show, que fue un gran show, realmente gran show, sí. Y después de ahí, pues no hubo seguimiento y el álbum se desvaneció, ¿entiendes? Pero la actitud de los artistas no se desvaneció. Es cuando, bueno, también los estudios estaban ahí y yo tenía que salir de la ciudad para ir a estudiar, los demás estaban entrando en la UNGE y todas esas cosas. Entonces, tomamos un tiempo de relax, de inactividad. Después de ahí, pues, lo sucesivo. Hay que reconocer también el trabajo que han tenido los centros culturales en la difusión de la música urbana del país. Sí. Y me gustaría, en ese sentido, en esa línea, preguntarte, ¿cómo valoras todo el esfuerzo que han hecho desde el 2000, vamos a decir que 2006, desde el 2006 hasta hoy en día, tanto el Centro Cultural de España como el Centro de Expresión Francesa y el reciente Centro Cultural Cuatropiñano? Bueno, mi punto de vista acerca de ese aspecto es que hay que reconocer que esta gente primero tiene un compromiso, ¿entiendes? El compromiso es dar un dinamismo en el género artístico en general. Y si encuentra también alguien responsable, alguien que tiene la responsabilidad y es joven, se involucra en el género urbano. Y tuvimos la suerte de que en el Centro Cultural Francés, en aquellos tiempos, había unos jóvenes que venían como animadores culturales a Guinea y tenían mucho conocimiento de lo que es el hip-hop a nivel de Francia y a nivel mundial, lo que hizo promover, ¿entiendes?, el desarrollo de las artes urbanas. Y esto no podía dejar al margen al Centro Cultural Español, porque los españoles sentían que el ISEF era el centro nebrálgico, ¿entiendes?, del hip-hop, de lo artístico en Guinea, en Malabo. Y ellos también se involucraron. De ahí nació el proyecto del Festival Internacional de Malabo. Y a través de este festival, pues pudimos asistir a conferencias, formaciones, para la gente que en ese tiempo no sabían hacer beats, que estaban empezando a hacer beats, o los que no sabían grabar, que, bueno, algunos ya estaban grabando con Adobe Audition, uno como yo, bueno, como ya no me interesaba tanto Adobe Audition, hice una formación en Cubase, en Reason, el Fruit Loop estaba ahí, me acuerdo de un día, el hermanito del Mati, que es un actual miembro activo del género urbano en Guinea Ecuatorial, en ese tiempo él me vino a ver diciendo, Chico Mayor, yo quiero aprender eso, ¿cómo puedo hacer? Es que yo le decía, Chico, yo no sé cómo enseñártelo y tal, pero, bueno, con su afán ha llegado a ser lo que es hoy, ¿entiendes? Es también por ese aporte de esos centros culturales, las formaciones, las interconexiones con los artistas que venían, las charlas y tal, las ganas de superarse, y también el buen rollo que había, porque en ese tiempo muchos no actuaban por dinero, ¿entiendes? Es que te dan un 100 mil francos, lo ves como si fueran dos millones, tú ves, pero esto exigía, a través de esta contribución, los centros culturales, exigía también de nuestra parte trabajar más, afinar nuestra escritura, nuestro flow, nuestros estilos, porque cuando los festivales empezaron, los artistas internacionales dominaban los carteles, pero a finales de los 2011, los guineanos eran ya cabeza de cartel, ¿entiendes? Y yo creo que el apoyo, el apoyo de esos centros culturales ha sido crucial. Ahora, recientemente, el centro cultural del cuatro guineano, que es como un bebé niño que acaba de llegar en el game, ellos han aportado lo que han podido, y espero que desarrollen esta parte, porque hay mucho que hacer en ese aspecto, hay mucha gente que sabe mucho de cultura urbana y de cultura en general, a nivel juvenil, que pueden asesorarles para que se pueda llegar a fines más productivos.